Yo salí dos veces con usted ¿No me metí dos veces? No creo ¿Quién sos? No te repito ¿De qué vas? Y además usted está tratando de hacer algo que yo tengo que puntualizar aquí Definitivamente Usted primero fue actriz Sí O estuvo en la cuarta fila de algún teatro de la revista Sí, sí, sí Después, no sé de qué manera fue Ascendiendo a pestañas Gracias a esta Además, a esta tengo una facilidad de palabra Que convenzo a cualquier empresario Me parece que está ahí Usted también gracias a esta y todo Me perdona Porque si se trata de trapitos Por favor, no me haga perder una línea que vengo manteniendo desde hace más de... Usted, la gente lo conoce, usted no va a perder una línea por una noche Bueno, yo le digo que recibo sobres por acá atrás que me crean una independencia que me vuelve loca Pero no me importa donde reciba las cosas usted Yo las recibo por acá atrás Me perdona, señora Sí Usted las puede recibir por donde usted quiera No Usted las cosas las puede hacer por donde usted quiera ¿Qué es eso? Las recibo por donde yo quiera No es la casualidad que acá en este negocio yo las recibo por atrás, mire usted Me perdona Sí Una pregunta más Sí ¿Qué es lo que usted tiene... Porque hay que... Sí Aclarar, Daniel ¿Qué es lo que usted tiene de invicto, señora? Yo tengo todo de invicto Usted acá... Usted cree que me viene a mí a... A vasallar A decir, señora, esto... Me perdona, señora Eso es lo lamentable Usted no me venga llamada, querido No me compra Lo que pasa es que usted es mucho bla, bla, bla Mucho con seguridad Pero cuando llega el momento de definir las cosas, borrándose ¿Quién yo? No se borra ¿Usted me deja de borrado, a mí? Pero no, de borrado no, de borrarse No, no Ni de borrado ni de borrarse Bueno, ¿sabe qué soy yo? Sí, cacho ¿Cacho de qué? Cacho ¿La verdad? Sí No puedo... No puedo contestar No puedo contestar Cacho el bueno, no sé Cacho No me voy a agrandar ahora Bueno, bueno, está bien ¿Quién son los del ejito? Te vas Aliciendo que me hiciste perder mucho tiempo, querido Estoy acá y no quiero que me haga perder más tiempo Estoy nerviosa ¿Qué es esto? ¡Esa es mi invasión! Y usted me dice que me invade Usted me está invadiendo a mí Yo no la invado, señora ¿Cómo me está invadiendo? Se vino acá atrás conmigo ¿Qué quiere ver algo de la parte de atrás? Es diferente de todo Es diferente de todo Bueno, te va, te va Porque me cansaste Me hiciste perder el tiempo No puede seguir esto así Yo no me voy Sí Yo no me voy ¿Ah, no? No, yo me quedo acá No me digas Sí Entonces me voy yo No, no te vayas Te voy y te echo de ahí No, terminemos aquí Terminemos aquí No, no, yo no quiero terminar con vos Salite, andate No quiero Terminá aquí No, yo no quiero terminar aquí Quiero terminar cuando se me dé la gana a mí No cuando me lo pidas vos Saliendo Pero perdón Te vas, te vas, te vas Perdón, terminá aquí Que congelen y nos quedamos No, 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 no Yo quiero terminar sola Vos andate Usted tiene que terminar conmigo Porque usted empezó conmigo No, yo no termino con vos Aunque haya empezado conmigo Y te voy a sacar Te voy a sacar yo Te voy a sacar de acá Perdóname, perdóname Sacame un complejo Sí ¿Cómo es? Yo empiezo con vos Y no puedo terminar una fecha Así es Empezás y no podés terminar Qué manera de hacerme perder el tiempo No me compró nada Sigue siendo el pan amargo El mismo del año pasado Qué horror Estos clientes sí que me matan Y rematan No, no, no